Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional. Agenda tu reunión en www.visangou.com. Farmacia Socorro. Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con inversión global, puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando www.centroavanzar.cl. PeopleWork. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Cambia tus billetes por dinero real. Invierte en compreoro.com. Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee. Un café para todos. 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho. Desarrollando experiencias. Publimetro. El diario número uno de Chile. En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcalin. Agua Alcalina Premium. PH 8.0. Test de limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45. By Director. Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Ayer les dije, tengo programa explosivo y lo prometido en este programa se paga. Arranco rapidito presentando a la pandilla que me acompaña día a día. Primero los voy a presentar, Teniente, y después voy a hacer un cambio de música para explicar una situación que estamos enfrentando como programa y espero resolverla en los próximos 30 minutos. Les presento a la gente que me acompaña día a día con nosotros. Pancho Ruego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigos. Un poquito resfriado todavía, tomado la garganta, pero contento. Sigue resfriado. Sí, tres semanas ya. Está saliendo mucho de noche. Se nota que la primaria está llegando. Ya. Tenga cuidado en las noches. Eso genera un poquito de todo. No voy a caer en ese juego, amigos. No voy a estar ahí. No voy a estar ahí. Pero muy contento de estar debatiendo Sin Filtros. Así que vamos a ver qué nos depara el programa hoy día que me parece que se llene bastante bueno. Saludos al panel del frente también, destacados amigos y a mis compañeros de Anca en esta ocasión. Oigan, se está con un corte pelo tipo Javier Velasco, ¿no? Embajador de España. No, a mí me queda pelito todavía. Le queda. Yo creo que si tú pones la cámara por arriba hay un problema ahí en el frente amplio que nos van quedando un poquito sin pelito. Pero es parte del lugar, amigos. Libertad. Le mandamos un saludo al embajador de España en España. Vamos a hablar de él. Aún no lo sabemos. Dauno Totoro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Quería hacer una invitación y un saludo. Una invitación. Una invitación. Sí, a ver si ahí la cámara puede llamarlo. Ah, no. Un saludo al sindicato Starbucks Chile, que junto a otras organizaciones sindicales, el sindicato McDonald's, el sindicato de Burger King y otros, están convocando a un encuentro nacional e internacional de trabajadores de la comida rápida. A esa cámara, la tendo. ¿Cuál? Esta. Un encuentro nacional e internacional de trabajadores de la comida rápida para mostrar que los trabajadores y trabajadoras sí se pueden organizar para enfrentar la inflación en unas empresas, que además son empresas multinacionales, que, para entregar un dato, la gran mayoría de los trabajadores en Starbucks ganan el salario mínimo. La hora de trabajo vale menos que el café más barato en Starbucks. Así que se están... ¿Quién lo iba a pensar? Y te atienden tan bien, mira. Mira, sí. Y te atienden con una sonrisa, pero trabajan en esas condiciones. Así que la invitación a todos y todas, que sean tanto trabajadores de comida rápida como trabajadores precarizados o quienes les interese esta instancia, el 10 de octubre, acá en Santiago de Chile, y pueden contactarse a través de la página del sindicato Starbucks. Un saludo y mucha fuerza para su organización esta jornada que se viene. Muchas gracias, Dauno Totoro, amigo de la casa. Destacado abogado. Hoy día dio una entrevista en Exante. Gabriel, en parte, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Ah, y en Publimetro también. Sí, también. He estado un poco solicitado por los medios. Ay. Pero la verdad es que no ponen los titulares que a uno le gustan. Eso es como lo que se queja a todo el mundo. Hay que constar a la prensa. Pero usted dijo Jorge Vars. Bueno, yo quiero una ley de medios. Quiero ley de medios. No, no, no. Saludos a todos, en especial a los amigos de Enfrente y a las queridas muchachas de acá y a mi contertulio Pancho Régo. Así, un titular de la casa, René Naranjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigas y amigos ahí del Frente, aquí, por supuesto, saludar a todas las personas que están en el panel. Hoy creo que hay muchísimos temas para conversar, así que démosle nomás. Tenemos de todos los sabores para veganos, que solo le gustan las frutas, vegetarianos, carnívoros. Tengo todo el menú. Tere Marinovich, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer una invitación a los ciudadanos a organizarse, a pedirle y exigirle a los partidos políticos y al gobierno que hagan la pega, se concentren en las cosas que son importantes y dejen de lado estas agendas tan de nicho y tan individualistas como las que están teniendo en el último tiempo. Eso. Tere, ¿el sueldo en qué quedó eso al final? Bueno, vienen, he hecho algunos sorteos ya. Ah, estás sortiendo sueldos. Estoy participando, sí, tú estás participando. Estoy devolviendo todos los sueldos que recibí en la convención. Estoy devolviendo más, en realidad, por el comité de ética me hicieron bastantes descuentos. Lamentable. Y el jueves es el sorteo del tercer sueldo. Un sueldazo. Es una forma, mira, no es un acto de caridad, evidentemente, digamos, sino que es un acto de justicia, desde mi punto de vista, para hacer presente el gasto que significó esto y en realidad el despilfarro a jugar por los resultados, ¿no? Ya, el equipo arriba en Sin Filtro me pregunta cómo se puede participar. Se inscriben en teremarinovich.cl. Teremarinovich.cl, ¿ya hay uno lleno de formularios? Bueno, sí, sí, salvo que sean parientes míos, hay que decirlo, porque encontré algunos sobrinos míos inscritos, así que hubo que salir. Es que, hijos, te fijas como nueve. No, 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 pero eso tendrían sanciones, sí, gracias a la responsabilidad penal. Perfecto. Euge, búsqueme la página porque hay mucha gente que ya esté preguntando en la transmisión en vivo para participar por uno de los sueldos de la Tere. Pepe Toro, amigo de la casa, secretario general del PPD. Usted, no, el sueldo no lo va a donar, no, este mismo. ¿Cómo está, Pepe? Muy bien, muy buena noche, Gonzalo. Saludarla a todas y a todos. Muy contento nuevamente de estar acá y enviar un cariñoso saludo a un gran amigo que nos ve siempre. Y dirigente del PPE, Carlos Ibaseta, que está pasando ahí por complicaciones de salud, así que, alta fuerza. Un saludo a Carlos Ibaseta, amiga de la casa también. Le tenemos un gran cariño. ¿Cómo está usted? Buenas noches, viene a decir cosas. Catherine Martorell, ¿cómo está? Bien, bien, súper bien. Quiero aprovechar de señalar que el 15 de septiembre en el programa Sin Filtro nosotros conversamos respecto a una noticia que había publicado el diario Interferencia o el medio de comunicación Interferencia. Lo que hicimos en ese momento fue relatar lo que decía la noticia. Sobre todo, se ha preguntado, se ha cuestionado mucho la parte en que decía que el presidente Gabriel Boric sí sabía de los supuestos, supuestos, y quiero recalcar supuestos, vínculos que tenía Lucía Dahmer con gente de incluso hasta el cartel de Sinaloa, decía la nota. Bueno, en esa oportunidad no existía de parte del gobierno ninguna declaración. Tampoco había hasta ese momento ninguna declaración por parte de Lucía Dahmer, ni, insisto, del gobierno. Entonces, quiero aprovechar la oportunidad para decir que todo lo que se dijo en esa oportunidad fue referente a un medio de comunicación porque no existía todavía, te acordarás, Gonzalo, ninguna rectificación ni comunicación por parte del gobierno. Dicho eso, entiendo que esto va a terminar probablemente en tribunales, vamos a saber qué es lo que realmente ocurrió, pero creo que es importante decir en qué contexto se comunicaron en ese programa, en esa fecha, en esa oportunidad, la noticia. Muchas gracias, Catrín Martorell. Amigo de la casa también viaja desde el cajón del Maipo para estar en el estudio junto a nosotros, exdiputado, exministro Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Buenas noches, Osvaldo. No más bien, muchas gracias. ¿Contento de estar acá nuevamente? Así es, muy contento. ¿Tercera vez o no? Tercera, sí. ¿Y lo pasa bien? ¿Le gusta? Hasta ahora sí. ¿Hasta ahora sí? Ya, no me venga a manejar el programa las últimas dos veces. Ah, me lo quiere llevar para su lado el programa. Bueno, usted ahora... Tiene más cancha que el jugador argentino. Recibo sus instrucciones al respecto. Muchas gracias, Osvaldo. Ya, a ver, ¿qué me va a mostrar Eugé con qué vamos a partir el programa? A ver, póngame una grafa atrás. Ahí está, sorteo sueldo. Tere Marinovic, ¿cierto? Inicio, video, contacto. Ah, hay videos. ¿Videos de qué tipo hay? Los que yo grabo frecuentemente. Ok. Sorteo sueldo, inscríbete acá. Participa de los sorteos mediante las cuales Teresa Marinovic restituirá la totalidad de los sueldos percibidos durante el proceso constituyente. Entonces, ¿es un buen sueldo ese? ¿2,5 millones? 2,5 millones, sí. 2,5 millones, ahí uno ingresa y son... ¿Cuántos sueldos? 16 más o menos debe ser, por lo menos. Son 12. 12. 12 sueldos. Ahí ponga Gonzalo Feito. Sí, ponga Gonzalo Feito. Feito. Gonzalo Feito empieza a llenar y voy a participar por si agarro alguno de los sueldos. Ya, arrancamos con el programa del día de hoy, muchachos. Por favor, como les estaba diciendo en un principio, estoy esperando 30 minutos. Teniente, ¿puedes cambiar un poco la música? Estamos haciendo un fact check, queremos confirmar la información. Yo ayer les dije que teníamos una bomba que íbamos a saltar en el programa, pero estoy esperando que me llegue la confirmación, debiese ser en 8 o 12 minutos más que me debiesen decir a través del teléfono si lo podemos decir hoy o tenemos que esperar hasta mañana. Así que les pido un poco de paciencia porque yo ayer me comprometí, nos comprometimos con todo el equipo, pero queremos ser responsables y chequear bien los datos antes de comunicarlo a través del programa. Pero, partamos con la entrevista que dio el presidente de la república. ¿Con qué quieres partir, Eugé? Ah, partamos con la entrevista del presidente de la república. Ayer estuvo en CNN Internacional, la versión norteamericana, con Amanpour, que es una periodista destacadísima en CNN. Ayer, póngame la gráfica y parece que todavía da la impresión que hay poca autocrítica de lo que ha sido el proceso. Y dice, Boric y el rechazo. Pretender estar adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado. El presidente Gabriel Boric aseguró que no puedes ir más rápido que tu gente respecto al debate constitucional. Tere, ¿qué le parece la declaración del presidente, nuestro capitán futuro, no? Claro, el problema es que el pueblo no es capaz de seguirle el ritmo, ¿no? Nada, me parece una arrogancia escandalosa, por una parte, por parte de él, tremendamente arrogante. Uno esperaría que al menos en la derrota, y en una derrota tan estruendosa como la que tuvo él y su proyecto político, en realidad el día 4 de septiembre, su actitud fue un poquito distinta. Ahora, creo que esta arrogancia también ha sido posible gracias a una oposición que ha sido tremendamente débil con él, que no le ha pedido una abdicación y una renuncia expresa al programa y al proyecto político que él lidera, que estaba plasmado perfectamente en el texto constitucional. Uno hubiera esperado que después de esos resultados, el gobierno se comprometiera con una agenda de unidad, enfrentando temas prioritarios de los chilenos, economía, seguridad, etc., y no que siquiera con su agendilla. Y sin embargo, se ve que pretende seguir adelante. Yo creo que la oposición ha sido muy débil en este sentido. Osvaldo, ¿qué le parecen las declaraciones del presidente? Después, bueno, también le pega un palo a Estados Unidos. Yo creo que insistir en lo de la autocrítica es una majadería, porque nunca va a quedar la gente conforme con eso, sobre todo cuando algunos esperan... No, pero que dice que él está más adelantado, digamos, que en el fondo él es un adelantado y que el pueblo no lo entiende. Y yo estoy contestando lo que usted me pregunta. Ya. Si usted me lo permite. No, Osvaldo, no, cosa seria. Porque, finalmente, lo que hay detrás es la teoría de la abdicación, se acaba de decir. En consecuencia, no es un tema de autocrítica, es un tema de abdicación, de abdicación del programa. Entonces, yo me atrevería a señalar que la autocrítica tiene que ser muy severa. O sea, la derrota fue estrepitosa, fue contundente, pero de ahí... Pero nunca dice eso en alguna parte. O sea, ha dicho que escuchó la voz del pueblo. Yo no... Por eso lo digo, yo no sé si lo que se pretende es que... Eso no lo dijo. Lo dijo el puma. Lo dijo el puma. Lo dijo el puma. A ver que termine, Osvaldo, por favor. Cuando él dice que no hay quien más adelante lo que el pueblo, lo que está diciendo es que el pueblo le acaba de dar una lección. Y es que hay que ir al ritmo del pueblo. Y esa es una declaración muy contundente, en mi opinión. Que es muy similar a lo que dijo Lago, que escuchó la voz del pueblo. Por eso insisto que esto de pedirle lo de la autocrítica termina siendo una majadería. Porque finalmente la única autocrítica que los promotores de la autocrítica esperan es que la abdique. Que abdique porque la cuenta es que la derrota fue la derrota de su programa, la derrota de su liderazgo. O sea, la derrota tiene tantas expresiones, en la opinión de los ganadores, que no hay cómo resolverlo. Entonces, yo me iría con más calma. Primero diría que la primera gestión de humildad que deberíamos tener todos es tratar de vislumbrar en el triunfo del rechazo del día 4. Un conjunto de coordenadas que probablemente no son fáciles de descubrir. Permítame darle un ejemplo. Por ejemplo, la derrota de la unidad popular en el año 73, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, han pasado todos los años que han pasado, no tiene un relato similar respecto a todos los actores. La forma en cómo se enfrentó y la necesidad de autocrítica que entonces se generó, que hoy día está de moda a propósito de los amarillos, tiene que ver con esto, con que las autocríticas nunca van a ser suficientes cuando lo que se espera no es la autocrítica, lo que se espera es otra cosa. Osvaldo, cuando decimos que el presidente no ha hecho autocrítica, no es que haya hecho una autocrítica insuficiente, es que simplemente no la ha hecho. Punto número uno. Punto número dos. Cuando uno pierde una elección, tiene consecuencias esto, ¿no? Cuando uno pierde una elección, por ejemplo, yo estuve en el lado de los perdedores en la última presidencial, eso tiene una consecuencia. Gana el presidente, el presidente que sale, elige a sus ministros, y bueno, a uno no le preguntan cuál va a ser el ministro que uno quiere, porque perdió. En este caso, el presidente perdió, y perdió un contenido y un texto que representaba perfectamente su programa. Cuando un 62% de los chinos le dicen que no a un texto que él ha defendido, insisto y repito, está plasmado en su programa, uno esperaría una renuncia a ese programa y una agenda de unidad. Yo no estoy pidiendo que él renuncie como presidente, porque yo soy republicano y por tanto respeto a las instituciones. Se le está pidiendo que busque una agenda de unidad y no insista ni profundice en un programa que justamente divide, como ocurrió. Y no tengo idea cuál sea la interpretación exacta. Coincido contigo que los resultados del rechazo son difíciles de leer. No pretendo hegemonizar, digamos, la interpretación, pero yo creo que lo que está claro es que es un rechazo a ese proyecto político. Y eso no se le ha oído decir ni por casualidad. Y cuando uno dice que va más rápido que su pueblo, lo que está diciendo es que va antes. Generalmente eso tiene una connotación positiva o de menoscabo hacia su pueblo, el que él llama su pueblo. Entonces, no es que la autocrítica haya sido insuficiente, es que ha sido nula. Tere, o sea, René. Hay varias cosas aquí en lo que se conversa. Primero, en Chile tenemos un régimen presidencial, presidencialista claramente, instalado así desde hace 190 años por lo menos. Y en este régimen presidencial, presidencialista en rigor, cuando ocurre un revés de este tipo, se pierde una elección importante, un plebiscito, el presidente lo que hace es cambiar su gabinete, que es justamente, sobre todo el gabinete político, que es exactamente lo que el presidente Boric hizo, es reemplazar a la jefa política del gabinete, que en este caso significó que asumiera Carolina Toá. Ojo que el cambio también iba a producirse antes también. O sea, se estiró el chicle. El chicle, por eso, en un régimen parlamentario, como ocurrió con el Brexit, ¿no es cierto?, el gobierno entero cae, como pasó con el gobierno de David Cameron, eso fue en el 2016, en el Reino Unido. Y nosotros no tenemos ese sistema, tenemos un sistema presidencialista, y ahí lo que hace el presidente es cambiar la jefatura política de su gobierno, que es exactamente lo que el presidente Boric hizo. Porque al poner a una persona con un candidato, implica un giro, ¿no es cierto?, hacer una nueva perspectiva de gobierno, un nuevo proyecto. Ahí está asumiendo, derechamente, la derrota. Y luego, el presidente ya había utilizado estos términos en otra entrevista, que voy a encontrar durante el programa, ya había dicho esto, que tiene dos partes. Primero, me parece que es un parafraseo a una frase de Gramsci, me parece esto de pretender estar adelantado a tu época, una forma elegante de estar equivocado. Igual eso te la hubo dicho, Cerati también. No, no, pero en este caso la hubo dicho Cerati, pero no la dijo. En este caso la hubo dicho Gramsci, y es una alusión, y es la historia política de la humanidad, digamos, es una alusión a ciertos sectores de izquierda que han propugnado que la vanguardia, ¿no es cierto?, llevan la iniciativa política. La vanguardia es así. Sí, la vanguardia lleva la dirección, aunque sea una minoría, eso se ha hablado largamente durante los últimos 120 años. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, lo que está haciendo el presidente, es hacer una autocrítica. Es decir, como muchas personas, ¿no es cierto?, pensamos que era un ritmo más acelerado, más rápido, y no era así. Yo te entiendo, pero cuando uno hace una autocrítica y dice, sí, me equivoqué, cometí un error, y listo. Pero uno no sale jugando a que voy más adelantado, que no me entienden. Pero hay dos puntos claros. El presidente hizo lo que tenía que hacer después de la derrota. Cambió a la clasjefatura política de su gobierno. Y luego está haciendo una autocrítica al decir que se intentó poner, de alguna manera, la carreta delante de los bueyes y se asume que ese proceso tendrá que ser revisado y remirado con otra perspectiva. Pancho Rebo. Yo tengo una lectura muy distinta. Creo que acá lo que le sobra al presidente es arrogancia y cierta, en la pasada falta de respeto a toda esa gente que votó por ese 63%. Lamentablemente el presidente, y no solamente el presidente, yo también lo estoy viendo en todos aquellos personeros que lideraron la Convención Constitucional, hablo un Jaime Baza, hablo un Fernando Atria, hablo una Lisa Loncón, una Patriz Apólice, hablo un Gaspar Domínguez, que no han sido capaces de realizar una autocrítica que les corresponde después del proceso histórico fracasado más importante de los últimos 40, 50 años en este país. Y tienen que hacerle la responsabilidad y el mea culpa en algún momento. Lo que él dice es que estar adelantado a su tiempo es una forma de estar equivocado. El problema, presidente, es que usted no está ni adelantado. Usted va atrasado respecto a lo que le está pidiendo a su daña. Porque la ciudadanía le está poniendo los énfasis en seguridad, en inflación, en temas económicos, en temas laborales. Y usted es el que está atrasado y está atrasado con su gobierno. Y está equivocado no por haber perdido un previsito, está equivocado en sus ideas. Y sigue insistiendo en sus mismas ideas. ¿Por qué? Porque sigue insistiendo en el Fondo Único de Salud como proyecto de ley, que tiene que eventualmente presentar. Sigue insistiendo en una reforma de pensiones donde va en contra de lo que está demandando la clase trabajadora estudiana que quiere ser propietaria de los fondos de pensiones. Está en contra de lo que manda todo el sistema económico respecto a una reforma tributaria que lo que viene a hacer es arlentecer el crecimiento y la necesidad urgente que tenemos de tener mayor cantidad de empleo. Entonces, el problema, presidente, es que no es que vaya más rápido que su gente, es que usted va muy lento. Va muy lento y va atrasado. Porque lo que está haciendo es copiar ideas fracasadas del siglo pasado, que han demostrado empíricamente en todos los países del mundo que se han aplicado, que terminan fracasando y repartiendo hambre y miseria en el pueblo en el que se aplica. Entonces, presidente, yo creo que la gente de usted lo eligió no por sus capacidades académicas, estamos claros con eso, pero yo siento que le está faltando el respeto hoy en día a toda esa gente que usted dice que va más rápido que ellos. Porque esa gente que va más lenta que usted son los trabajadores chilenos y es gente esforzada, de sacrificio y esfuerzo. No le falta el respeto a la gente, presidente. Yo claramente tengo una lectura muy diferente a la de Pancho Rego y también a la de René. Probablemente una lectura bastante minoritaria en este panel de acá y de allá. La vanguardia es así. Minoritaria en este panel. Va más adelantado. Minoritaria en este panel. Yo creo que más que una forma elegante de aceptar que estaba equivocado, yo lo que veo aquí es que es una forma elegante de cederle la agenda a los poderes reales y a la derecha. Y en algo sí coincido, que es que iba más atrás que la gente. Pero yo creo que hay que irse mucho más atrás. Hay que ir al acuerdo por la paz y la nueva constitución. Cuando había una gran mayoría de chilenos y chilenas, de trabajador y trabajadora, partiendo por exigir la salida de Sebastián Piñera por su responsabilidad política en violación de los derechos humanos, él fue, se sentó, firmó un acuerdo, firmó un acuerdo que no solamente entregó un proceso constituyente, sino que además le dio impunidad a los represores. Y entregó un proceso constituyente sometido, constreñido, que el resultado lógico iba a ser una derrota ante la regla del juego, insisto, impuesta por los sectores poderosos, porque estaban los dos tercios, porque estaban las limitaciones propias que tenía el acuerdo y el proceso, y eso iba a terminar en un escenario como de estas características. Y más todavía, si después el gobierno, no solamente en la segunda vuelta, decide hacer un giro hacia el centro, integra la exconsertación a su gabinete, niega el quinto retiro, pone un ejemplo, entrega un salario mínimo que llamaron histórico, pero que se lo comió inmediatamente la inflación, y luego además vuelve ahora a acentuar ese giro ingresando a la exconsertación a puestos claves como el Ministerio del Interior o la Secretaría General. Entonces, a mí me parece que evidentemente lo que está haciendo hoy es insistir en una línea de entregarle toda la cancha a la derecha, a la exconsertación, y podríamos decirles poderes reales. Yo evidentemente no comparto la lectura que hace René de que hay que ir moderando, sin tampoco hora de pancho, porque no creo que sea eso lo que pide la gente, pero sí de que estaba detrás de la exigencia popular. Sí, yo solo quería hacerte una pregunta, porque estoy un poco sorprendida con tus declaraciones. Me supondría que te iba a sorprender. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, no es tan fácil sorprenderse contigo, Dauno, eres bien predecible. No, 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 a mí lo que me sorprende es que una persona que defiende tanto a la ciudadanía o que se viste con eso y con el movimiento social, piense que el 62% de las personas son huevonas, porque finalmente... Fue el ya, no yo. No, 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 porque finalmente cuando uno dice el presidente entregó el proceso constituyente y lo entregó a los poderes fácticos y todo eso que dijiste, y a la derecha, y todo eso, es entender que el 62% de las personas que fueron a votar rechazo fueron engañadas, no estaban convencidas, entonces, ¿existe en alguna parte de tu opinión, esa bien larga que diste, la posibilidad de decir que la propuesta constitucional en vez de ser vendida era mala y punto? O sea, yo creo que no respondía a la necesidad urgente de la población. O sea, ¿tú votaste rechazo? No, yo anulé. ¿Tú eres parte del 62%? Yo anulé. Porque, por eso mismo, porque creo que era un proceso, primero que todo, que en su origen fue amañado y en segundo lugar, no respondía a la necesidad urgente de la población, que en ese momento estaban exigiendo, planteando el problema del salario, el problema de los despidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he sido crítico con el proceso y creo que también eso te puede sorprender. Osvaldo, ¿querés decir algo? Mira, hay una... En la campaña del presidente Boric, en la última campaña, invitaron al expresidente Mujica a Chile a participar en una actividad pública. Y Mujica dijo algo, que es un parafraseo bastante latinoamericano de un viejo texto de un pensador bolcheguera, Lenin, que hablaba del izquierdismo, la enfermedad infantil del comunismo. Sí, así es. Bueno, Mujica lo dijo de otra manera. Mujica dijo, el problema a veces de la izquierda es que por quererlo todo termina en nada. Y la impresión que yo tengo es que, a propósito del proceso constituyente y del trabajo de la convención, hubo algunos que pensaron que había condiciones para tenerlo todo y terminamos en nada. Y ese es un dato clave para la política, porque de no hacerse cargo de esa, que es una constatación, yo menciono a los artistas que dijeron estas cosas solo para decir que no es algo nuevo en el mundo de la izquierda esta cosa, porque finalmente lo que hace es que nos deja completamente en punto cero. Porque si son otros los que tomaron la iniciativa ahora son otros los dueños de la política, ¿qué hacemos nosotros? Nada, pues. Proponer algo un poco mejor nomás, vos, Valdon. Está bien, no, si proponer no hay ningún problema. En la propuesta uno puede hacer muchas cosas. Pero algo que funcione, vos, Valdon. Hay una propuesta, fíjate tú, que a propósito del sistema de pensiones, el sistema de pensiones que se está tramitando o iniciando su tramitación o reiterando su tramitación, no necesariamente afecta... Es un anuncio proyecto. No necesariamente afecta el 10% de la capitalización individual de los trabajadores, de la clase trabajadora. Hacía tiempo que no escuchaba eso, me complazco en escucharlo. Porque no está en esa la discusión, te fijas. Entonces, uno se tiene que hacer cargo de la realidad. Nada, cuando se dice que la concertación se incorporó al gobierno, si la concertación dejó de existir, el día que se instaló la nueva mayoría con el Partido Comunista adentro, dejó de existir la concertación. Y eso pasó hace muchos años. Entonces, no podemos seguir viviendo de la nostalgia. No podemos seguir viviendo de lo que nosotros pensamos que pasó y que queremos trasladarlo mecánicamente a hoy día. Porque eso es la antipolítica. Yo por eso valoro las palabras de Boris, a diferencia de lo que aquí se señala. ¿Sabes por qué? Porque Boris dice algo, que es parafraseando a Mujica. Dice, ¿sabes? No podemos ir muy rápido porque la gente no quiere que vamos así. Ah, pero lo dijo de otra manera. Es un poquito maigosa la interpretación. Como no es Boris el que está aquí, sino que el invitado soy yo, permítame decirlo. Usted ha de community manager, entonces asesorelo a usted. Voy a... Si usted me lo pide... A la parte de los que no lo he escuchado toda la noche. Ha tenido que decirte lo indefendible, Osvaldo. Osvaldo en su vida. Bueno. Hasta os va. Osvaldo especialista en defender lo indefendible. Bueno, eso es un muy buen abogado. Tiene oficio. Él defendió hasta Jaime Guzmán. Por eso es un muy buen abogado. Tiene oficio. Tiene oficio. Pero en este caso está haciéndose un poco difícil, ¿no? Yo creo que hay una agenda de unidad que se podría pensar, que yo hubiera esperado que la propia derecha la planteara. Y en ese sentido, en este caso estoy de acuerdo con Dauno. Una agenda de unidad quizá menos ideológica y de cuestiones que son transversalmente relevantes para la ciudadanía. ¿Dijiste que estabas de acuerdo con Dauno? En este caso, sí. Por ejemplo, ¿qué puntos son para ti transversales? O sea, a ver, los problemas, fíjate que hasta hace dos o tres años, los problemas principales tenían que ver con derechos sociales. Es lamentable que hoy día el problema principal sea seguridad. Porque tú dices, quiere decir que una sociedad está muy mal, lo que tú esperas es que no te llegue un balazo o no te hagan una encerrona. Quiere decir que estamos peor de lo que estábamos. Porque antes, cuando tú ya no tienes tiempo para pensar en la salud o en la educación, porque resulta que antes de eso tienes que pensar en que no te asalten o te maten, quiere decir que estamos peores. Estamos peores. Entonces tú dices, ¿cómo no va a ser posible en estos temas que además son menos ideológicos, en materia de seguridad, yo me imagino que estamos todos de acuerdo, o habrá diferencias en la manera de abordarlo, pero es un problema común, podemos llegar a acuerdos. Uy, yo te puedo demostrar súper fácil lo no de acuerdo que estamos. ¿Por qué? Mira, hagamos un ejercicio. Ley antibarricada, ¿sí o no? No, no, pero hablemos del presente. Ah, bueno, hablemos del presente. Eso está pasando ahora en el Anamagroso del Sur, a cualquier lado. Persecución del patrimonio de los narcotraficantes. No volvamos a discusiones que ya pasó mucha agua. Siga, siga, el problema está vigente. Persecución del patrimonio de los narcotraficantes. Ley antiterrorismo. Ley antiterrorista está aprobada. Sí o no, sí o no. Pero es que... No, sí o no. Hay dos opciones. O sea, evidentemente no. No, listo. Ley de inteligencia. Ley de inteligencia. Ley de inteligencia. No, no, pero estoy preguntando. Es que es para hacer el punto de que es muy difícil. No, es solamente para ver si encontramos esos puntos de ley de inteligencia. Tampoco. Si eso es parte de las leyes que... Realmente, Pepe es de acuerdo. Ustedes... Aventura de las cuentas corrientes de todas las autoridades políticas. De acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Pena de muerte? No. No, para que no estemos todos de acuerdo. Pena de muerte no. Obviamente, regularizar desde la perspectiva de las drogas, porque eso es súper importante, la persecución penal estableciendo la persecución de los narcotraficantes en sus patrimonios, en sus fondos, en... Pero en eso hay acuerdos, supongo yo. No, o sea, todo el Frente Amplio votó en contra. El Frente Amplio votó en contra. ¿Quién votó en contra? Todo el Frente Amplio. El presidente, la ministra Vallejo... Jackson, Vallejo y Boric en general votaron en contra. ...de la ley emblemática de persecución de la ley antivarricada. ¿Y eso por qué? ¿De la ley de... Pero por eso, pero haremos de hoy. No volvamos a discusiones de otro tiempo. Yo solamente quiero hacer un... Pero si esto... René, lamento informarte que esto no es de otro tiempo. No, y si es de gobierno... Y cuando Boric era diputado, eso está... Bueno, solo... No, no, no. De acuerdo. A la ley de muchachos, muchachos, muchachos. Es importante recordar... Cati, por favor. Ya, es importante recordar por qué hace un año, porque hace menos de un año... ¿Cuánto llevamos gobierno? Siete meses. Hace menos de un año... Seis meses y medio, sí. Tan poco de... Sí, pues. Ya. Seis, ¿qué? Porque hace tres años y medio... Bueno, pero da lo mismo. Lo que quiero decir es que hace menos de un año o medio año... Estas eran discusiones. Y estas eran discusiones que se tenían y me parece súper importante ahí también recalcar la diferencia entre la izquierda. Porque efectivamente el PPD, el Partido Socialista votaron a favor de la persecución de los narcotraficantes y del patrimonio de los narcotraficantes. Pero votó en contra quienes hoy día no gobiernan, es la otra alma del gobierno. Votaron en contra de la ley de armas. Votaron en contra de tipificar los fuegos artificiales. No sé si estarías a favor o en contra tú de eso. Los fuegos artificiales como delito. Cuando lanzan fuego artificial... Cuando llega la droga, lanzan... Me gustaría poder contestar con una... Bueno, votaron en contra de la ley Juan Barrio. Votaron en contra de la ley Juan Barrio. La ley Nain. La ley de robo de armas. Esto lo hemos hablado varias veces. O sea, la ley de robo de madera. Lo hemos hablado varias veces. Avancemos. Avancemos. No nos quedemos pegados. Avancemos. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde veo yo la oportunidad? ¿Dónde veo yo la oportunidad? En que ustedes cuatro, hay tres que están de acuerdo en la mayoría de los temas que hemos conversado. La derecha, por cierto, que lo está. Porque, de hecho, cuando éramos gobierno lo estábamos conversando. Vamos a hablar de las divisiones de la derecha ya. Por eso mismo. Sí, sí, por eso. La vamos a hablar. Sí, sí, no. Pero, René, tranquilo. Si lo que quiero decir es que hoy día nosotros somos mayoría para ponernos de acuerdo en un gran acuerdo de seguridad. Somos mayoría para hacerlo. Y tenemos visiones comunes. Y lo que sí me preocupa de este tema, y creo que es importante, es que el presidente Gabriel Boric convocó, o dijo que iba a convocar un acuerdo de seguridad pública, de seguridad nacional, transversal. Lo dijo antes, incluso de su cuenta pública, y todavía no lo ha hecho. Yo creo que esto es uno de los temas que no puede esperar. Las zonas de la capital que están tomadas por los narcos, por ejemplo, ¿no podría haber militares? Absolutamente no. No, pues no puede haber. ¿Infraestructura militar? ¿Qué le va a pedir tú a los narcos? ¿Qué le va a pedir tú a los carabineros con balines de goma para enfrentar a los narcos con armamento de hierro? A mí me impacta cómo... No, que yo no quiero saber... Pepe, a mí me... No hemos escuchado, Pepe. Pepe y Daulo. A ver, Pepe. Me preguntaron cuatro preguntas. A ver, Pepe, a ver, Pepe. No, no, era para ti. No, no, era para ti. No, 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 era para ti. Algo que le hace daño a las personas, algo que le hace daño, una medida que le hace daño a las personas y en general que involucra recursos públicos. Quiero saber qué daño le causa a las personas que tienen riesgo. Personas que tienen, por supuesto, nada garantiza resultados. Entonces, uno tiene que trabajar la política... Pero les propongo una cosa. Pepe, es que solo quiero un segundo para darle un dato. Dato, porque a veces los datos nos ayudan en la discusión. Fíjate que yo tengo ciertas diferencias respecto a meter fuerzas armadas en las poblaciones salvo ciertas situaciones muy particulares que podrían parecer una situación o un estado de emergencia. ¿Ya? Esa es mi opinión. Dejando eso de lado, nosotros en la macro zona sur tenemos números claros y precisos de cómo el estado de excepción de emergencia ha funcionado y ha mejorado la calidad de vida en materia de seguridad. Tanto es así que en los 50 días que no hubo estado de excepción en que el gobierno se negó a aplicarlo porque dijo que no lo iba a hacer en la campaña, lo votaron en contra siempre y después, con el peso del gobierno se dieron cuenta que había que hacerlo, tuvieron un 171% aumento de incidentes. O sea, ¿existe un hecho cierto de que la ayuda o la colaboración militar en materia de seguridad nos puede servir o nos puede ayudar? Sí. En todos los casos, para siempre, sin definición, no. Pepe Toro, ahora vengo para acá muchachos, aquí hablaron mucho así que vengo para la realidad acá. Somos mujeres. Voy a partir y relacionándolo con este tema. Yo creo que efectivamente es difícil asumir una derrota de las proporciones que se dio el 4 de septiembre y ha sido la derrota más importante que la izquierda ha tenido desde el año 73. La ultra izquierda. No, la izquierda también y también una parte de la centro izquierda que estuvo en favor de aprobar el nuevo texto constitucional y uno tiene que asumir eso. Ahora, esa reflexión no es fácil. A mí me gusta un poco la aproximación que hace el presidente porque trata desde su mirada, desde su conmovisión y desde su conducta aproximarse a tratar de dar una interpretación. ¿Y cuál es la interpretación? Yo comparto que... ¿Pero cuál es la interpretación? No, pero déjame terminar. ¿Cuál es? Pero déjame terminar. Es una metáfora. Déjame terminar. Pero es su manera de interpretar la situación. Eso no es una interpretación, es una metáfora. Es su manera. Ni tú ni yo sabemos cuál es la interpretación que está pensando el presidente. No, pero tú la estás celebrando. Yo no me atrevo con la capacidad de darle la interpretación. Lo que quiero decirte además es que es una interpretación, una reflexión que todos tenemos que hacer porque inclusive los sectores de la derecha que estuvieron por el rechazo tampoco les pertenece el 62%. Obvio. ¿No es cierto? Entonces, sí tenemos que ser responsables con lo que está ocurriendo en la ciudadanía. Efectivamente, hoy día la ciudadanía quiere medidas concretas en sus dos mayores preocupaciones. Seguridad y crecimiento económico. Y yo me parece adecuado que todas las fuerzas políticas que queremos una nueva constitución porque esa fue gran parte del relato que estuvo en el rechazo que en la medida en que hoy día estamos conversando para avanzar en un proceso constitucional también conversemos en un gran acuerdo en materia de seguridad y en materia de crecimiento y desarrollo económico. Claro, todo al mismo tiempo. Pero es posible. Sí. Pero es posible generar las condiciones para conversar. Si tenemos que la gente lo que quiere es diálogo. Es que nos pongamos de acuerdo. Pepe, Pepe. Pepe, por favor. Estamos hablando de enfrentar problemas mayúsculos, ¿no? No son problemas simples. Tampoco son problemas de dos meses. Estamos de acuerdo. O sea, no es que el gobierno llegó en cero y estamos con la... Ya, ok. Eso es un muy buen reconocimiento porque en la discusión... Yo soy bastante precisa y general en este tipo de cosas. El problema... Los problemas no son menores. Son grandes. Son graves. Afectan la calidad de vida en aspectos nucleares básicos, mínimos, como son la seguridad. Como que no llega a fin de mes por una cuestión de inflación seria. Tú no consideras que es un poquito difícil que la clase política se disperse y esté en paralelo haciendo... Hay gente que dice, se puede comer y mascar chicle al mismo tiempo. Y uno dice, para comer y mascar chicle al mismo tiempo son actividades automáticas, ¿no? También uno mira, mira, come chicle y camina. Efectivamente. Son cosas automáticas. Gobernar es una cosa muy difícil. Yo compacto. Yo no... Yo... Con suerte en mi casa yo. Entonces, gobernar es difícil. Enfrentar estos problemas es difícil. Lo mínimo que uno esperaría es una concentración, una focalización, al menos del gobierno en esto. Pero, a ver, perdón. Pero eso es una negación de la política, por tenés. Ah, y no es política gobernar. Al menos un proyecto de ley. Sí, por. Pero gobernar es... Al menos un proyecto de ley. Gobernar es hacerse cargo de todos los problemas de un país. Ya, perfecto. No es solamente... Lo único que sé, Osvaldo, entre todas las cosas que ha hablado el presidente, la mayor parte del tiempo, tanto el presidente, los ministros, ha sido hablando de él, si seguimos con esta convención, con la otra, que hay reforma en el Congreso o no, que si nada, yo hablo con las personas en la calle, vivo encontrándome con personas y resulta que está todo el mundo con un hastío, con un cansancio con este asunto. Estos argumentos de autoridades, que yo hablo con la gente en la calle como si el resto de los que estamos aquí vivimos burbujas, es una... A lo mejor se encuentran con otra gente. Y el gran problema es que además no escuchan. Siguen hablando. No me reten, Osvaldo. Pero es que es un mínimo de respeto que nos escuchemos. Yo te escucho y pido lo mismo. A lo mejor estoy equivocado en la forma del programa y decía así, les pido excusa. No, Osvaldo, por favor. Muchas gracias. No, no me hagan la ley. Entonces lo que le quiero transmitir es que los gobiernos se tienen que hacer cargo de una multiplicidad del problema. Y así como, sin lugar a dudas, esta es una cuestión prioritaria y celebro esta invitación de que efectivamente construyamos un gran acuerdo en materia de seguridad, también creo que debemos tener un gran acuerdo en materia tributaria, por ejemplo, porque para enfrentar los temas de inflación y otras cosas. Y yo me hago cargo de la discusión que hay que hacer si el proyecto importa o no importa un rezago en materia de inversión, por ejemplo. Hay esas cosas que hay que discutir. Pero lo que digo es que las invitaciones a los acuerdos y tal vez lo que le ha faltado al gobierno es convocar con mayor ahínco o con mayor claridad a estos acuerdos. Y en eso yo puedo estar de acuerdo. Pero decir que un gobierno solo se tiene que concentrar en un aspecto, por grave que este sea, significa desoír otro montón de cosas que también son muy graves. Porque también hay que ver el TPP, también hay que ver la reforma tributaria, la reforma de las pensiones, los temas laborales, los temas de ingresos, los temas, lo que acaba de decir Raúl, respecto al tema de los trabajadores de las aplicaciones. O sea, hay, para ser gobierno, la virtud de ser gobierno es tener la capacidad de hacerse cargo de una multiplicidad de tareas y por supuesto estableciendo ciertas prioridades. Yo en eso puedo estar de acuerdo. Y yo creo que lo está intentando hacer. Lo digo en mucha franqueza porque yo fui gobierno. Y sé lo que cuento. Muchachos, muchachos, necesito saludar a mis auspiciadores. Ganas de viajar, ¿quién no le han dado ganas de viajar? Y volar nunca fue tan conveniente como ahora. KM Tickets, el outlet de tus pasajes nacionales e internacionales. Te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también lo puedes seguir en todas las aplicaciones, en las redes sociales y enterarte de las promociones de KM Tickets, el outlet de los pasajes nacionales e internacionales. Inversión Global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. Usted se estará preguntando, ¿pero cómo lo puedo hacer? Bueno, crear una empresa o tener una cuenta corriente de Estados Unidos lo puedes hacer ahora solo por 1.500 dólares. Inscríbete, estás a un clic. Ingresa a www.inversionglobal.cl Te vas a contactar con uno de sus ejecutivos y te va a dar toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes en inversión. Y, ¡ah, este me encanta a mí! Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo, escúcheme bien, multidisciplinario en las áreas de psicología, psiquiatría, neurología pediátrica, medicina general, pediatría, fonaudiología y peritaje psicológicos, entre otros. También evaluaciones y test clínicos, todos, absolutamente todos realizados por profesionales certificados. Conoce más en www.centroavanzar.cl Y ha sido Trending Topic todo el día. Pero antes déjenme revisar mi teléfono para saber si tengo... Euge y Gastón, yo les quiero pedir a ustedes que me ayuden arriba a tomar una decisión. ¿Cuántos minutos de programa llevamos, Cami? Me quedan 43 minutos y todavía no tengo la información chequeada de la bomba que prometí que iba a lanzar hoy. Sigamos... Nos quedan 43 minutos y vamos definiendo, vamos esperando. Dame un segundito, da uno. Ha sido Trending Topic durante todo el día. Aprovechando que Gastón no está. El embajador de Chile en España, señoras y señores, hoy día metieron una foto. Uno no sabe si embajador o estrella de rock. Miren, ahí está la fotografía del embajador, cierto... Los Rollie Tons, los Rollie Tons. Ahí está. No, mira ahí, patita suelta dentro del auto, chofer. ¿Quién sacó esa foto? Ella misma, gobierno pide orden y prudencia a embajador de Chile en España por polémica foto viral. Ahí está el embajador, echadito para atrás, relajado, ahí está con las patitas. Yo también estoy pensando, acá a todos los miembros de Sin Filtro 1 les fue muy bien. Irina, primera dama, Jair Velasco, la embajadora de España, Nadia Campuzano de Coren, Valparaíso. Qué bien que se gastan mis impuestos. No, buena foto me dio, ¿no? ¿Qué le pareció a Pepe Toro la foto del embajador? Digo, ya venía de declaraciones... Es muy chic. Pero la foto... Por favor, Osvaldo, toma un... La foto es casi una frivolidad. Si lo que importa es que hay una persona... Exacto, exactamente. Bueno, es lo que estoy diciendo, que gracias por asustarlo. Se te saca, cuando uno no, cuando uno tiene un coro de adherente, cuando uno tiene un coro de adherente se siente muy feliz. Pero, ¿sabes lo que es más grave de esto? Si no es el punto, el punto que él representa a Chile. Y él dijo algo que además no es cierto. Él dijo que la desigualdad había aumentado en los gobiernos de la transición. La desigualdad aumentó... Mire, la desigualdad tuvo un vuelco bien interesante en el gobierno de la Unidad Popular, paradojalmente. Tuvo un vuelco en contra tremendo con la dictadura. Y con lo bueno de la concertación hubo mejoría. Ahora, lo que sí le concedo es que esa mejoría no fue lo suficientemente irrelevante porque se lograba fundamentalmente la mejoría en materia de desigualdad no con los ingresos propios, sino que con los ingresos después del tema tributario. O sea, era la solidaridad del país la que mejoraba la desigualdad en Chile. Ese era un problema, ¿se fija? Entonces, cuando él dice esas cosas, no le está diciendo la verdad. Y un embajador no puede no decir la verdad. Sin perjuicio y yo le respeto la opinión que tenga. Pero tanto embajador no lo puede hacer. Ahora, las piernas... ¿La fotito qué le parece la fotito, Osvaldo? No, no sé. Pero es que un síntoma, Osvaldo, ¿de dónde está? Me perdonará, pero ni siquiera la cachó bien. Así que no sé si son las piernas de él. Es una chica que toma una foto que tiene un tatuaje que ya la tiene identificada, parece. Al en parte. Sí, oye, mira, yo creo... No he hablado en todo el programa, pero... Oye, sí. Sí. He estado escuchándolo atentamente. ¿Qué pasó? Y no has hablado y eres trending topic. Sí, no, ya, sin duda, sin duda. ¿Qué hizo? Los bots del gobierno ya se... Puede ser una lección, a lo mejor hablar poco es mejor... A veces los silencios son interesantes. Pachelet. Yo diría que el problema de este gobierno, y unido con el tema anterior, es que básicamente este gobierno no gobierna. Este gobierno se dedica a hacer cosas como esta para generar titulares. Entonces, cuando el presidente va a Don Damanpur, lo que me pasa a mí es que hay veces que el presidente me produce una cierta admiración cuando fue a la Universidad de Colombia y condenó muy fuertemente a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua, pero después de eso, siempre tiene algo de esto. Y entonces este embajador lleva cuatro o cinco días en esto. Javier Velasco fue parte de este programa, le tengo mucha estima, pero él es el embajador de Chile en España. Y no está a la altura. Así de simple. ¿Qué fue acá? Sí, fue barrilita. ¿Ofaldo está un semillero? No, no, sí, a ver, sí, a ver, tú eres un maestro, tú estás formando los cuadros de gobierno. Así como maestro no, pero este es un semillero. Da la impresión. La foto no fue parte de nosotros, no, no. A ver, tenés. Yo creo que esto va en la línea de lo que dice Osvaldo. Yo creo que... Perdón, Gabriel parece. ¿Yo? Osvaldo. Ah, yo. Osvaldo, Gabriel. Pepe. Me concentraste, Osvaldo. Discúlpame. Cati. A mí me da la idea de que estas personas, y esta quizás es una generación, que no entiende que hay cosas que van más allá de sí mismos. Y esta foto es un símbolo, representa, es un detalle. Quizás es irrelevante, pero es significativo en este contexto. Uno ve, por ejemplo, la embajadora, la ministra de Relaciones Exteriores, ¿no? Llega al funeral de la reina y lo primero que hace es grabar un video. En el video dice que está ahí y que más allá, que está contenta de estar allá. Nada a él le importa cómo se siente, ¿no? Si está contenta de estar allá. Porque tiene vínculos personales con alguien que está allá. Bueno, después comete un par de errores, además. Independiente de la opinión que uno pueda tener sobre la monarquía. En fin, el centro está en ellos. Ah, es el centro del embajador también. Sus opiniones. El propio presidente, dando la opinión respecto de lo que él cree que Estados Unidos debería o no debería haber hecho, o si ha contribuido o no suficientemente a la democracia. Esto está yendo a captar capitales para traer inversión, para traer a Chile, y se da el lujo, ya que ya a esta altura es imperdonable, me parece, porque ha sido un error diplomático tras otro. Entonces, de pronto da la impresión de que son como adolescentes en su aproximación. Muy autorreferente, muy narcisa, muy sin entender en el fondo que hay cosas que van más allá de sí mismos y que hay cosas que ellos están ejerciendo una función que los trasciende, en algún sentido. Eso no se ve en sus actitudes. No se ve en sus actitudes, no se ve en sus gestos, no se ve en las cosas que dicen, o dejan de decir, es una actitud y unos errores permanentes en la misma línea. ¿Qué pasa, Gabriel? Está enojado. Más bien fui interrumpido hace un rato. No, no, voy a decir una cosa. Ahora sí voy a decir una cosa. A ver, respecto del embajador, es que ¿saben lo que pasa? Cuando un gobierno... Ves que es la polola del embajador, por cierto. Sí, no, cuando un gobierno tiene que pasar todo el día en esto, producto de este tipo de cosas, distrae la agenda principal. Ayer era el gabinete Irina, ayer eran las declaraciones del ministro Grau. Llevamos tres días con el embajador Velasco, que además agrava la falta, porque no solamente el tema de las piernas... A ver, aquí hay varios que hemos ocupado autofiscal y hemos tenido chofer. Yo no, 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 no. Pero yo sí, yo sí, Osvaldo también, la Cati también. Y pierna metida. Y hemos tenido cargos públicos. A ver, si no tiene nada malo. ¿Metido pierna al empate? ¿Con piernas sin piernas? Pero sin piernas. Es que lo que pasa es que habitar los cargos también requiere de una cierta dignidad. Esto no tiene la dignidad. Esto no tiene la dignidad mínima que uno requiere cuando, además, hace uso de un... Ahora, ojo, ojo. De bienes, fíjate. Déjame, déjame... Tengo entendido que la polola toma la foto, él no se da cuenta... Sí, pero a ver, a ver, a ver. Pero, de verdad, en serio. Es que lo que quiero ir a un tema más profundo. Cuando el gobierno se dedica permanentemente a esto y tiene que distraer su agenda de los temas centrales, de los acuerdos de seguridad, de los acuerdos de pensiones, de los temas de la canasta básica, del costo de la vida. Y se tiene que pasar en esto, porque cada uno de estas estrellas, cada uno de estos Mick Jagger que andan arriba de estos autos, funcionan como si estuvieran tratando de llamar la atención cada uno. Un embajador, lo que no tiene que hacer es llamar la atención. Tiene que ser lo que antiguamente se llamaba zapatito goma. Pasar sin que nadie se dé cuenta y hacerle la pega por debajo. Entonces, Fidel Espinosa aquí, ¿eh? Nuestro amigo Fidel, que estuvo ayer ahí sentado donde estaba Osvaldo. En cualquier país del mundo, publicado hace algunos minutos, con la foto obviamente de las piernas de la niña, que es buena moza, ¿sí? Son buenas piernas. En cualquier país del mundo, a un embajador como este se le pide la renuncia. Este señor fue el que le inmune a los 30 años. En 30 años, no vi nunca a un embajador ni ministro con una actitud como esta. Y acuérdate que Lagos lo mata. Menos en autooficial. El amiguismo no puede estar sobre la altura del cargo. Es básicamente eso lo que estamos diciendo. Da uno, Totoro. Mira, a ver, más respeto por Mick Jagger, primero que tú. Sí, no, sin duda. Perdona. Da uno, da uno. Te la doy, te la doy. Te la doy completa, te la doy completa, te la doy completa, te la doy completa. Da uno, por favor. No, yo creo que lo de la fotografía refleja un gobierno ajeno a las necesidades populares. ¿Cómo es eso? Que está preocupado de ese tipo de cosas. De ese tipo de cosas, claro. O sea, de gente que no está conectada con las necesidades populares. Pero yo quería hacer hincapié en otro punto, de otra óptica, abordar este problema. Porque yo vi el programa de ayer y quería recalcar algo que dijo René. Que me llama la atención cómo hay una especie de operación política sistemática, no solamente acá en el programa, sino que a nivel de los medios y la opinión pública o la opinión publicada, de esta defensa de los 30 años. Después de que fueron enormemente impugnados en la Revolución Popular del 2019. Porque, claro, datos e indicadores hay para todo. Para todos los colores, gustos y opiniones. Pero, mira, si yo me ponía a revisar acá la convocatoria que presenté del sindicato Startup y los trabajadores de la comida rápida. Dos de cada tres trabajadores, no solo de la comida rápida, sino que en Chile, ganan menos de 550 mil pesos. Y en el caso del sector privado, el 70% de los trabajadores y trabajadoras ganan menos de 450 mil pesos. ¿En Argentina es la mitad? Hay pensiones de hambre, hay niveles de endeudamiento de las familias históricas en este país, grados de desigualdad tremendo. Y además vemos saqueo empresarial al medio ambiente, zona de sacrificio terrible. Y hubo una impugnación enorme a los 30 años y a los representantes de esos 30 años, que eran tanto la derecha como la ex concertación. Y también los dueños del país, los poderosos del país. Y luego, estamos en este momento donde me pareciera como si están ahora arrogándose la voz del 62%. Y he visto aquí con mucha preocupación cómo tratan de meter este acuerdo nacional de seguridad. Y a mí me parece que eso es solamente pegarse cabezazos con la historia y con el futuro. Porque además, mezclando leyes directamente de persecución política, como la ley antiterrorista, la ley de suboriente y no del Estado. Bien lo sé yo, porque tu gobierno... Bueno, si dentro de tu sector político hay terrorismo... Porque tu gobierno... ¿Puedo terminar? Hace como 15 minutos que no hablaba. Porque bien yo sé que la ley de seguridad interior del Estado es una ley de persecución política porque la historia lo ha dicho y porque lo vivía en carne propia. Porque tu gobierno, cuando tú eras subsecretaria, no solamente encerró a jóvenes que se movilizaron, no solamente sacó a los militares a las calles, reprimió y violó sistemáticamente los derechos humanos, sino que también persiguió la opinión política. No, no, un momento. Persiguió la opinión política. No, por favor, por favor, Gonzalo. Yo no soy problemática de derechos humanos. Tengo que terminar, quiero terminar. Hay tres organismos internacionales que sí lo acreditan. Y persiguió la opinión política, como ocurrió en mi caso, que por opinar fui querellado por la ley de seguridad interior del Estado. ¿Por opinar o por llamar al levantamiento en armas? Por opinar, por opinar. Nunca llamar al levantamiento en armas. ¿Al levantamiento en armas? No, nunca llamar al levantamiento en armas. Nunca llamar al levantamiento en armas. Por opinar. En una asamblea se requiere yo por ley de seguridad del Estado. Entonces, fueron casos de persecución política que se siguió aplicando porque sigue existiendo prisión política. Entonces, yo lo que digo, los grandes problemas que movilizaron y que motorizaron la rebelión siguen abiertos. Pero déjame terminar y después me responde. No, no. Quiero que tus compañeros puedan hablar. Bueno, pero no he terminado de hablar. No hablo hace 15 minutos. Los grandes problemas, los grandes motores de la rebelión popular como los problemas de los salarios, de las pensiones, de la educación, el negocio, la salud, no están resueltos y se han agudizado, se han profundizado. Y con esto cierro. Hoy hemos visto además como hay movilizaciones de estudiantes secundarios, como hay movilizaciones de trabajadores como Nina Cap, que hace dos semanas están en huelga. Yo hace dos semanas que vine y salude esa huelga y siguen todavía enfrentando la intransigencia empresarial. Y yo veo que un acuerdo de seguridad de esas características va a atentar directamente con el derecho a la movilización y a la protesta. Yo creo que el que ha llamado es a estar alertas porque la lucha por acabar con la herencia, la dictadura y esos 30 años sigue más que gente que no. Yo sé que René quería hablar, entonces... Sí, pero es que hay una respuesta a lo que dice. No, 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 por favor. Primero, yo quiero decir que me parece insólito que vengas a mentir descaradamente. ¿Yo lo he mentido? Sí, acabas de mentir y te voy a decir por qué. No ha existido en Chile, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, violación sistemática de derechos humanos. No, bueno, esa es una interpretación que fuiste parte del gobierno. No, no es una interpretación. Es una interpretación de Human Rights Watch, es una interpretación de la ONU, es una interpretación de amnistía, es una interpretación de Sergio Mico, que dijo cómo recibía presiones para decir que había violaciones sistemáticas de derechos humanos. ¿Quién reconoció también que no quiso decirlo para salvar al gobierno de Piñera? Dijo que... Si yo entiendo que tú defiendes a tu gobierno... No, si yo no estoy defendiendo mi gobierno, estoy defendiendo... Yo creo que me tratan de mentiroso y no tratan de a nadie mentiroso acá. No, yo te trato de mentiroso porque mienten. Los chilenos vieron cómo se arrancaban los ojos, cómo mutilaban los otros. Vieron los delincuentes, vieron los delincuentes. Bueno, para ti son delincuentes y ese es el muchacho. Muchachos, muchachos, muchachos de la derecha, de la mesa. Muteame, por favor. Eugen, mutea a los tauteros, no te escucha, están todos muteados. Muchachos, están todos muteados. Ah, aprovecho, aprovecho de saludar a los piseadores. A ver, no. Ok, Katy, responde, por favor. En Chile no existen hoy día presos políticos. Escúchame bien, no existen. Y cuando tú vienes acá y dices que hubo violación sistemática de derechos humanos, ya hablas de presos políticos y dices que la ley antiterrorista para perseguir a las personas, o sea, estás validando el terrorismo y estás mintiendo descaradamente. Quiero decirte que lo que tú haces es hacerle mucho daño a la democracia, a la construcción de un país en el futuro. Y yo espero realmente el repudio de las personas que están sentadas al lado tuyo, porque lo que tú acabas de decir es de una falsedad brutal. Y por lo demás quiero decirte que el desconocer los 30 años solamente es ignorancia. Porque este país ha crecido mucho. Es un país que tiene que mejorar, que tiene grandes desafíos, absolutamente. Pero desconocer los 30 años de gobierno. Por lo demás, tú te refieres al 80%, y quiero decirte que el 62% dijo que todos los cambios que se estaban proponiendo en la Constitución no iban. Que por lo tanto se sentían más cómodos con la vida que llevaban. Oye, la mayoría de la gente tuvo una posición muy crítica con los gobiernos de la concertación. Hasta que llegaron personas como tú, con esta lógica, y se dieron cuenta de que, y ahí vino una reba a los 30 años, desde el estallido social en adelante, en que irrumpieron los salvadores, los mesías y los críticos de los 30 años anteriores, que los chilenos empezaron, me incluyo, a valorar los 30 años cuando nos dimos cuenta que, como decía la presidenta Bachelet, todo podía ser peor. Ustedes han dicho las cosas para peor. Propongo que otro día hagamos un especial, o varios especiales de los 30 años, que es un tema que... Yo voy a hacer dos semanas que no venía. Muchachos, muchachos, a ver, vamos a hacer dos semanas que no venía. Quiero hacer una reflexión, porque no veo que estemos hablando de los temas de hoy, y eso me parece inquietante. Yo voy a hacer un problema sobre los problemas de la agenda de seguridad. Porque nos estamos hablando, han pasado 23 días desde el plebiscito, 23 días en que no hay propuesta para cómo se va a hacer la nueva Constitución. No hay propuesta. Y hay gente, ¿no es cierto? Bueno, pero están en reuniones, 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 están cerrando los bordes. Hay gente identificada. ¿Usted está apurado? Sí, como muchas personas, como muchas personas que están mirando hasta ahora y quieren tener claridad. Quieren tener claridad porque aquí hay un rechazo del 62%. Pero usted dice que hay que ir apurado, rápido. Yo siento que sí. ¿Usted os va a decir que no? Perdón, yo estoy... Perdona, Gonzalo. Perdona, Gonzalo. Perdona, Gonzalo. No sé si puedo terminar. Sí, por favor, René, termine. No sé si me dejas terminar. Termine, termine, termine. Por favor, termine. Ok. Entonces, yo sí estoy inquieto. Aquí no es un tema de apurarse. Ya. ¿No es cierto? Estoy inquieto porque además veo sectores de la ultraderecha, ¿no es cierto? Que son violentos y que van a apretar a gente que tuvo también con el rechazo, como el senador Macaya, para que no haya cambios. Y van con violencia. ¿No es cierto? Y lo vemos. ¿Cómo eso? Y lo vemos. Por supuesto, lo vimos. Los autodenominados patriotas lo vimos largamente. No sé si estuviste viendo la tele el domingo, Gonzalo. ¿El team patriota? ¿No es cierto? Sectores que me gustaría escuchar el rechazo del panel de allá, de esa violencia. Pero ayer lo dijeron todos. No, no, pero la de hoy. La de hoy. A diferencia tuya, cada vez que Boric ha sido víctima de una funa, yo lo he criticado y lo he defendido porque no soy partidaria a este tipo de prácticas. Muy bien, excelente. Otra cosa es cuando me empiezan a comparar con la primera línea. René, termine, por favor. Muy bien. Ese es un tema. Me parece que ahí tenemos que hacer un llamado a que los sectores políticos conversen, se escuchen, no como ocurre en este programa, sino que se escuchen de verdad, ¿no es cierto? Y vayan encontrando áreas de acuerdo. Porque eso es lo que estamos necesitando ahora para seguir con este proceso constituyente y que el 62% no se convierta en algo insondable, indescifrable, que después no haya cómo llevar adelante un proceso constitucional que, acuérdense, que se prometió una casa de todas y todos. Y luego hay otra reflexión de fondo que quiero hacer, que tiene que ver con que nosotros venimos con varios gobiernos, por lo menos tres, debilitados, que tuvieron muy poco tiempo para ejercer sus proyectos, entendiendo que la ciudadanía lo eligió por eso. El gobierno de Michel Bachelet, que duró un año y algo, en realidad, porque luego tuvo que hacer una serie de cambios, que estuvo debilitado. El gobierno de Sebastián Piñera, por supuesto, lo sabemos. ¿Por qué no lo dejaron gobernar? Bueno, a Michel Bachelet tampoco la dejaron gobernar. No, 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 lo único que hizo fue dedicarse a reformar, a refundar. Por eso, bueno, por eso. No, que no la dejaron gobernar, fue una decisión de ella. Estoy hablando, estoy hablando. O sea, que a Piñera no lo dejaron gobernar y yo no soy peñerista, obviamente, tal, ¿no? Y hoy tenemos un gobierno que está debilitado y que tiene, por supuesto, el resultado del previsito, ¿no es cierto? Está sepultado. A los seis meses y medio yo no creo que esté sepultado, pero que está debilitado. Que enfrenta un momento muy difícil y que no tiene el control de la agenda. No tiene el control de la agenda. Y tiene dificultades, y tiene muchísimas dificultades para imponer un relato. Pero si ahora el tema de 11 lo quiere chutear para no sé cuándo. Bueno, ya. Pero bueno, si el tema de 11 no está en el programa de gobierno, pues, ¿por qué? Ese es mi punto. Ya, necesito saludar a los oficiadores. PeopleWork, señores y señores. Firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork. No importa donde estés, con el módulo de firma digital, PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. Listo, documento firmado. La digitalización de procesos es con PeopleWork. Y, Eugen, necesito que tome una decisión. Yo le he escrito, le puse, le puse... Le voy a leer precisamente lo que les puse. Le dije, hola, necesito mostrar la información que me llegó. Te complica, necesito que me la confirmes. Confirmes. Y todavía estoy sin respuesta. Catherine, ¿a ti te ha respondido alguien? Ah, no. ¿Quieres decir algo más, agregar algo más? ¿O prefieres esperar a mañana? Sí, efectivamente había una información que íbamos a dar y que lo conversamos con el programa, pero falta un trámite que es súper importante y que todavía no ha pasado y que por eso no lo podemos entregar en este minuto, pero la verdad es que era una información que me parece relevante que la ciudadanía sepa. ¿Es un medio como la otra o esto es...? No, no, es una información oficial. Yo solo quisiera decir una cosa. Quisiera recalcar un punto que dice Cati. Yo tuve acceso a la misma información. No, pero esto se diga porque ahí estamos hablando. La curiosidad. La información es grave, por lo tanto creo que tiene elementos y no esto aquí no tiene que ver con un tema de espectáculo ni querer alargar las cosas, ¿no? Pero creo que requiere de un chequeo, no menos porque involucra autoridades de la República, por lo tanto yo creo que hay que ser cuidadoso cuando uno ha dado informaciones. Aquí ya ha habido medios que dan informaciones rápidamente y después tienen que retractarse, por lo tanto yo soy partidario como abogado. Aquí con mis colegas estaremos de acuerdo. Después me mandan la facturita. Después le mandan la factura que si no llega la información de chequeo es mejor dejarlo. Mejor dejarlo. Aguantar un día más. Ya, ok muchachos, hablemos un poquito del plan B, lo que dice CADEM, plebiscito de entrada, obligatorio, qué va a pasar, cuándo podríamos tener una nueva constitución. Pepe Toro, a ver, ¿qué pasa Eugenio? ¿Por qué están gritando arriba? ¿Qué pasa? Ah, gráfica 7, por favor. Esta información es de hoy día. A propósito de las certezas que pedía René, adiós a las listas de independientes en nueva convención. La definición de los partidos en la previa de sellar un acuerdo. Pepe, ¿qué le parece eso? Bueno, tú ya estás en la cocina. Nosotros lo propusimos una o dos semanas antes en nuestro itinerario constitucional, que parte en el evento de ganar el rechazo, como ocurrió, teníamos que tener una nueva convención y esta nueva convención tenía que tener reglas distintas. Y que no se trata que los independientes no participen, sino que los independientes participen dentro de los partidos políticos porque todos los independientes están asociados a algún sector ideológico. Y finalmente los partidos representan determinada ideología y lo bueno es, y eso es ser transparente con la ciudadanía, decirle que los independientes, cuál es la ideología a la que representan. Y eso es lo importante de esto, que entiendo que haya acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas democráticas que tienen representación parlamentaria, de concurrir en un principio a tener listas de partidos, pero con independientes dentro de la lista de cada partido. ¿Y ese independiente tiene que estar enrolado en el partido? No, 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 es independiente. Ok, es independiente. Pero es para un partido. Oye, eso existe hoy en día. Se permite a Independiente participar como candidatos a los diferentes cargos desde cada partido político. ¿Tere? Yo solo quiero decir una cosa antes que la Tere está buscándonos algo. ¿Qué es que está buscando? O sea, a la Tere nos va a sorprender algo. A mí me parece una vergüenza que entre todas las alternativas posibles que existen para redactar una nueva constitución o modificar la actual, no importa, se elija la que más incerteza genera, la que más movimiento, ruido, la que más agota a la ciudadanía y encuentro que están pero completamente desenfocados. Como dice Osvaldo, puede ser que yo, las personas con que yo hablo sean distintas a las con las que habla el resto, pero yo transversalmente, distintos sectores sociales, distintas edades, todo lo que encuentro es cansancio. Y parece que nadie más lo ve. Yo no sé, a lo mejor yo estoy desconectada probablemente, pero yo lo que veo es mucha gente cansada con ganas de que el gobierno se enfoque, los partidos políticos se enfoquen y esto se resuelva de una manera ordenada y lo menos para fernáliga posible. ¿Y usted qué haría, Tere? Y eso es cualquier cosa en el Congreso. Yo haría reformas en el Congreso. O previo, mira, ¿sabes lo que haría, Osvaldo? Una cosa previa. Tomamos el insumo de la antigua, con las nuevas, sacamos lo mejor. Yo no tengo el fetiche de la nueva constitución, hay mucha gente que lo tiene, no importa. Yo creo que lo más importante, de si es nueva, no es nueva, en blanco, no en blanco, yo creo que lo relevante es ver para qué. A mí no me va a venir a decir una persona, oye, ¿quieres que cambie tu casa sí o no? Depende para qué, depende cómo, depende en qué. Entonces a mí me parece insólito soslayar esa discusión de fondo de cuáles son los temas que se quieren cambiar y adentrarnos en una discusión acerca de cómo vamos a hacerlo. Me parece que un mínimo de respeto hacia la ciudadanía, porque esta discusión acerca de si nueva o no nueva, en fin, ya se hizo, no resultó, el proceso no resulta, termina con unos contenidos espantosos y resulta que nos vamos nuevamente a discutir el mecanismo, sin evaluar el tema de los contenidos. Y por eso que yo considero relevante esta autocrítica al presidente, porque tiene que ver justamente con que si nos vamos a poder poner de acuerdo o no. Porque si van a insistir en las ideas que a mi juicio al menos fracasaron, puxa, tampoco nos va a ir bien. Entonces, escucho, realmente ridículo, pero realmente ridículo soslayar la discusión de fondo. Escucho, insólito que estemos preguntándonos si va con gente. Y ya cuando ya llegamos a la pregunta de cómo le vamos a poner al órgano, yo digo ya, francamente, el nivel de... Es muy importante. No, es que, Gabriel, es que lo encuentro ya de un nivel de idiotez, de superficialidad. Es que que tú me digas cómo le vamos a poner al órgano que va a cambiar quién porta. Ah, era broma. Osvaldo, Osvaldo. Yo lo primero que creo que... Estaba muy apasionado. Escuchaste la parte de la... No debiéramos apurarnos. Ya. Yo discrepo de esa figura. Yo creo que esto es demasiado importante como para que el apuro o la prisa sea una cuestión ordenadora. Por supuesto, hay que hacerse cargo del asunto. Pero hay que ir avanzando. Sí. Y lo segundo, yo creo que tenemos dos constataciones. Tenemos una propuesta que se planteó al país que fue rechazada abrumadoramente y una vigente que también tiene un rechazo abrumador. Por lo menos así señala todo el mundo. Entonces, no tenemos un texto legítimo, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que construir dos cosas. Tenemos que construir un nuevo texto y ahí la discusión de fondo me parece relevante. Y lo segundo, que tiene que tener una cierta legitimidad de forma tal de que no tenga en el futuro la vieja fórmula de que no, que esto fue... Es que se yo, ¿para qué vamos a volver atrás? Desde ese punto de vista, yo creo que uno tiene que aprender de lo que sucedió. Tuvimos una... Mira, el nuevo texto tuvo, más allá del texto mismo, tuvo dos grandes adversarios, en mi opinión. Uno, la convención y los convencionales. Lo dije acá, así que no estoy diciendo nada. No se pudo separar el texto de los autores. Y en segundo lugar, esta asociación equivocada, en mi opinión, que se hizo, aunque a lo mejor inevitable, en que lo que estaba yéndole al gobierno redundaba y viceversa en esta simbiose que hubo entre gobierno y... Si el gobierno bajaba, bajaba la relación. La hizo el gobierno. También, por eso digo, hay una cierta tendencia siempre a encontrar culpables. Yo no me dedico a eso. Entonces, lo que yo digo es que no debiéramos volver a cometer los errores del anterior. La vez pasada cometimos un error tremendo y es que creamos una figura que tuvo un cierto carácter mítico, como que inventamos a alguien que cayó del cielo. Tenía un nombre, Independiente. El Independiente pareciera ser que iba a venir a resolver los problemas del país. No, el Independiente entra porque la clase política estaba en el suelo de la encuesta y nadie los quería. Vuelvo al punto. Los causantes del problema tampoco lo iban a resolver. El error estuvo en el acuerdo porque allí se pone y le paso y agrego el tema de los escaños reservados que en mi opinión también fue una exageración y también lo dije anteriormente así que no tengo problemas de decirlo o no. Entonces, si no queremos volver a cometer esos errores, yo creo que estas decisiones que se están tomando desde ya van en buen camino. El Independiente como tal a lo mejor va a poder concursar como Independiente y como lo que es una persona que concursa como Independiente pero si quiere y entiendo que ese es el acuerdo que no haya listas de Independientes. Yo creo que esa es una buena cosa pero quiero agregar y con esto termino que ahora está apareciendo una nueva figura. ¿Cuál es la nueva figura? También desde el cielo. A ver. El Experto. ¿Qué? Yo sé si quiere tener un acuerdo. ¿Eh? Yo sé si quiere tener un acuerdo. No, no, no. Eso sí quiere tener un acuerdo. Ahí se te mete bajo y entra por los lados. Ahí, ahí, ahí. Por las expresiones al menos estamos de acuerdo. Pareciera ser que ahora el Experto va a reemplazar a esta figura. Entonces tenemos una nueva figura. Como si los expertos fueran los antiguos Independientes premunidos de una cierta condición académica que con el mayor respeto No quieren meter gato por liebre quizás. O sea, con el mayor respeto detrás de este proceso con el mayor respeto detrás de este proceso mientras la tele pasa no se quiere. Usted está en un concurso de ponerle el nombre, ¿no? O sea. A lo que tú te referías hace un rato. No, no, no. No era lo del órgano. Ya. No estamos preocupados del órgano en este momento. ¿Ahora o nunca? No, ahora. Ya, ahora. Ya. Con el mayor respeto el tema de los expertos a mí me preocupa incluso más que el de los independientes. Porque detrás de la convención parafraseando al mismo Mujica que bien citó mi amigo Valdo Andrade la bolsa de gato tenía detrás premunido a un grupo de expertos que ahora aparecen como neutralizándose en los medios de comunicación lavándose las manos lavándose las manos y no estoy hablando de los convencionales expertos no estoy hablando de Atria de Baza de Daza no estoy hablando de grupos académicos de connotadas universidades nacionales que ocuparon los espacios de poder alrededor de la convención la rodearon y de alguna manera fueron partícipes de los más grandes maximalismos de la convención si los maximalismos de la convención no aparecen con mucho respeto a la tía Pikachu los maximalismos aparecen de gente que ha escrito sobre estas materias esto estuvo planificado que traían esto no, no, si yo no creo en esas teorías del complot pero cuando yo leo cuando yo leo por ejemplo la tesis de Matías Mesa Lopendía el jefe de gabinete el presidente hoy día dedicada a Temu Kui Kui cuando leo la obra o los papers de gente como Javier Couso o como el mismo Jorge Contesa o otra gente que apuesta a una plurinacionalidad como la canadiense en Chile porque eso era lo que nos vendían entonces uno dice detrás de estos expertos que ahora es que lo que más me molesta déjenme decirlo en términos muy castellanos muy castizos lo que más me molesta es que en estos días los veo aparecer en la prensa y aparecen como neutrales como que bajan de nuevo del cielo cuando estuvieron en los infiernos señores si ustedes fueron parte de esto ustedes son parte del fracaso yo se lo digo ustedes saben quienes son y saben perfectamente y todos sabemos quienes son entonces incluso hay algunos en la derecha hay algunos en la derecha como Gastón Gómez como Cheche García como Jaime Cous Javier Cous sacó ventilador a Elisa Walker que aparecen como expertos y después se guardan a todos los pueblos y después se guardan Fernando Adria es un activista no no está bien pero Fernando Adria era el convencional electo él se ganó el espacio para estar ahí guste o no guste pero el caso distinto es el experto que señala muy bien Osvaldo Andrade ¿cuántos minutos me queda a Cami? ¿cuántos minutos? 11 minutos y tengo que hacer más menciones Pancho Rego por favor sí que no ha hablado nada vamos a aprovechar la poca garganta que nos va quedando y a mí yo quiero salir un poco de la crítica de la convención porque creo que hay acuerdos transversales y me quiero meter un poquito en la pata de los caballos yo vi a mi sector Chelevamos perdido y lo vi perdido estas últimas dos semanas y he sido bastante crítico respecto a ello porque es cierto que no teníamos una hoja de ruta es cierto que a veces nos sumábamos a una reunión y al otro día nos bajábamos de la reunión yo tenía que estar acá defendiendo que nos subíamos después tenía que estar acá defendiendo que nos habíamos bajado después decían que habíamos llegado a acuerdos después no existían esos acuerdos y la verdad es que a uno como militante de partido político de Chile Vamos le interesa mucho estar al tanto de lo que está pasando en las conversaciones y hoy en día al menos retomamos un poquito la agenda política y yo quiero agradecerle a mi sector de que al menos salimos de la discusión que creo yo que no es la discusión correcta en este momento que es respecto al nombre del órgano a las atribuciones del órgano a la cantidad de miembros del órgano porque en la premura en la premura de llegar a un acuerdo como lo quería hacer el gobierno de ganarse un punto político yo creo que Chile Vamos estuvo a dos segundos a dos segundos de pisar el palito y me agradezco que no lo hayamos pisado porque gracias a no verlo pisado es que hoy día estamos discutiendo otras alternativas que están sobre la mesa y me gusta mucho que hayamos tenido la capacidad política como sector y hablo de Chile Vamos no hablo de republicano hablo de mi sector político de poner sobre la mesa acuerdos de fondo y ponerse a hablar ya de los bordes que va a tener ese órgano encargado redactivo del texto constitucional porque siento que ahí lo que estamos haciendo es hacer política de verdad y ver cuáles van a ser los acuerdos que existen o no existen y ahí lamentablemente y aquí el PP va a levantar la mano al tiro porque sabe que le tiró la pelota a él porque se enredan los amigos del gobierno y se enredan los amigos del oficialismo porque sabemos que no va a tener acuerdo respecto a los límites de los bordes lo escuchamos un poquito el fin de semana con Daniel Núñez que no está al menos autorizado para llegar a estos acuerdos yo sé que el PPD el único que hasta el momento ha puesto sobre la mesa al menos 10 puntos sobre los cuales quería trabajar una reforma a la constitución rechazada el 4 de septiembre entonces al menos hay ciertas ideas de diálogo de conversación espero que el resto de los partidos sobre todo los del Ciente Amplio que represente el presidente de la república tengan la capacidad política de ponerse de acuerdo en Marcos uno esperaría de Chile Vamos una propuesta que responda Pepe por favor yo mira la convención anterior tenía límites o tenía bordes cuatro cuatro que eran la república democracia los tratados internacionales y la sentencia así es yo a esos mismos cuatro ninguno de los tres fueron a esos mismos cuatro le agregaría separación de poderes del estado totalmente de acuerdo pero imagínate que estemos discutiendo porque lo que la discusión de los bordes no puede impedir es que la convención realice la discusión del texto constitucional que tiene que tener ese órgano electo o sea nosotros no podemos a priori supeditar cuál va a ser la discusión entendiendo además que si y no había derecho propiedad en la discusión del borrador había un estado social y democrático de derecho para mí si tú me dices otro borde yo te diría bueno entremos entonces dentro de esos bordes con una declaración de que el futuro estado tiene que ser un estado social y democrático de derecho de todas maneras desde ahí entremos en la discusión dentro de este borde pero yo entendiendo el punto del borde lo que no puede ocurrir es que por nosotros limitar la discusión después tengamos como resultado otro texto que también nos va a impidir aprobarlo ok muchachos necesito saludos a los piseadores voy con Tere después y contigo Dauno pero necesito saludos a los piseadores porque tengo que pagarle a mis panelistas cambio tus billetes por dinero real invierte en metales preciosos validados por la pontificia universidad católica el oro y la plata son el refugio en tiempos de incertidumbre visita www.compreoro.com escanea el código QR con el teléfono y se va a desplegar toda la información para que usted se refugie en tiempos de incertidumbre vámonos a Jamaica por favor póngame la música están todos con sus cafés no Osvaldo yo le voy a hacer un café a usted doble porque tiene que manejar el cajón del Maipo Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traído desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos así que aquí con mi máquina favorita le debo una máquina a mi tía Nacha la dejé donde otra tía y mi tía me la pide todos los días café 100% orgánico aquí usted pone la cápsula Osvaldo esta es re fácil aparte no necesita viste que algunas máquinas vienen con un adaptador no café de grano no viene con cápsula mire ahí la cápsula se levanta uno mete la cápsula apreta el botón le voy a hacer unos grandes para que se vaya manejando con cuidado a su casa ahí está Marley Coffee un café para todos los días y todo taller prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre equipamiento industrial traído desde Estados Unidos las mejores marcas del mercado con escúcheme bien stock permanente y precios súper competitivos para empresas y particulares envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región Los Papayeros ahí está todotaller.cl y me queda una más ¡ah! Visa & Go ¿quieres vivir o invertir en Europa y no tienes pasaporte europeo? bueno en Visa & Go te ayudan con todo encuentra tu visado ideal si quieres teletrabajar comprar una propiedad o vivir un año en Europa siendo un verdadero nómade digital Visa & Go abogados expertos en movilidad internacional así que agenda tu reunión en www.visaandgo.com y trabaja desde Europa y sea un nómade digital y saludo a mis amigos de Farmacia Socorro mis amigos en Talca tradición de 38 años en la ciudad un completo stock excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado Farmacia Socorro ya lo sabe su e-commerce por WhatsApp despacho domicilio siempre los mejores precios la mejor atención y 38 años de experiencia Farmacia Socorro en Talca me quedan 5 minutos Tere y Dauno yo creo que lo que echo de menos yo no me siento interpretada ya por ningún sector político obviamente no ¿y el republicano? ¿cómo? ¿y el PDG? ¿los PDG? no, no, no yo creo que el partido el partido republicano y el PDG lo están haciendo mejor en esta pasada independiente de eso creo que lo que hemos visto en la discusión política es una pobreza profunda o sea, por una parte estamos diciendo estamos declarando como límite y consensuando límite que son cuestiones tan básicas que no deberán ni siquiera ser sometidas a discusión o sea, que alguien diga que uno de los límites es que haya separación de poderes es como decir oye, no sé no nos vamos a agarrar a balazos o sea, por favor no, que haya una constitución de derechos no, si entiendo existió un proyecto constitucional entiendo, entiendo yo conocí el proceso pero ustedes son muy jóvenes pero la convención se dio da cuenta en la convención algunos plantearon un soviet supremo da cuenta da cuenta sí, pero es muy penoso y muy pobre la discusión política si por una parte por una parte estamos, no es cierto teniendo que defender poco menos que los principios básicos de la civilización que ni siquiera debiera haber diferencias ideológicas creo yo o sea, más o menos una constitución es que tenga separación de poderes más o menos separación de poderes eso es como si no yo quiero contarte que la constitución la constitución francesa solo crearte ese punto la constitución francesa dice no se puede cuestionar el carácter de república o sea por muy bien yo con eso me parece fantástico yo esa constitución la firmo al tiro yo esa constitución la firmo al tiro pero me parece muy bien a ver entonces la pobreza es que por una parte estamos defendiendo lo evidente lo que no debería ni siquiera ser objeto de una discusión porque la izquierda resulta que puso en tela de juicio eso la igualdad ante la ley la separación de poderes y cosas de esa altura y por otra parte de la oposición vemos que tampoco hay una propuesta porque oye si estamos hablando de cambios si estamos hablando de nueva constitución entonces yo supongo que hay alguna propuesta propia ¿qué diferencia hay en materia en sistema político por ejemplo? en materia va a haber un poquito más de participación va a haber un presidencialismo que tenga más facultad y quizás sé que en algunos periodos a mí me gustaría un sistema semipresidencial al modelo francés la misma que tú acabas de decir que la firma ha sido esa cláusula no la constitución yo digo por ejemplo yo quiero un presidencialismo más fuerte del que tenemos yo quiero que el presidente de la república yo quiero que el presidente de la república tenga la facultad de disolver el congreso una vez en su periodo y llamar a elecciones con él incluido llamar a elecciones estamos subiendo la condición un minuto un minuto eso se llama muchachos no me queda tiempo no me queda tiempo voy a ser no dejaron gobernar a piñera ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho? bueno había una pelea ¿no? no dejaban gobernar a piñera y el congreso y piñera quería hacer cosas no podía en fin había una discusión ¿qué pasa si piñera hubiera dicho disolvemos el congreso vamos a todas elecciones todo él incluido en el sistema parlamentario bueno es un elemento es un elemento de parlamentarismo que yo por lo menos defiendo ya ok da un minuto un minuto solamente quería dejar planteado dos cosas dos cosas para poner aquí la nota disonante evidentemente respecto a esta discusión porque a mí me parece que se ha tratado de instalar una especie de fake news como que si el voto del rechazo fuese un respaldo al programa de la derecha y eso para mí es no sé fumar opio y además he visto que tratar de instalar la idea de que el voto de rechazo es respaldo al programa económico y social de la derecha es un error garrafal y es un intento burdo de instalar además un programa neoliberal que la defensa la salud privada de hecho dijimos todo lo contrario de sectores de la derecha de sectores de sectores y además vemos como cada vez vamos más hacia un proceso más amañado más controlado por los partidos tradicionales de la derecha de la exconsertación de este gobierno también donde los expertos donde los expertos se transformaron en una especie de tutela una especie de tutela porque directamente encubren la tutela en la expertise porque lo que vienen aquí a hacer es tratar de instalar mayor control sobre la discusión política evidentemente y después yo voy a cerrar con una cosa muy breve sobre otro tema que no me pude referir antes no me saqué no a la huelga no 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 ya me he metido tres veces la huelga con esto cierro y no va a tener en parte que escucharme más hoy cinco segundos por favor te he escuchado con mucho respeto genial día muchachos por favor tratando de terminar lo que pasa lo que pasa es que lo único que quiero decir es que en Chile si hay prisión política la prisión política no se considera solo por la presión de conciencia pero déjame terminar quiero terminar se ha actuado con especial harzañas judiciales contra los presos políticos de la República ya listo muteame a Totoro Osvaldo muy cortito yo entiendo lo que estamos esperando de los partidos políticos en su conversación es que ellos fijen un acuerdo para establecer un método para la discusión de el contenido de la nueva constitución muchas gracias con esto termino entonces no cometamos nosotros el error de criticar a los expertos y transformarnos nosotros muchas gracias a todos Osvaldo muchas gracias Catherine muchas gracias Tere, Gabriel, Pancho Pepe, René Dauno muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes por la sintonía todos los días que estén viendo nos vemos mañana con un nuevo capítulo de Sin Filtro y mañana tiramos bomba sí o sí Todo Taller Importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl ¿Quieres vivir o invertir en Europa? Encuentra tu visado ideal con abogados expertos en movilidad internacional Agenda tu reunión en www.visangou.com Farmacia Socorro Las farmacias Talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares Ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atiende modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en peoplework.cl Cambia tus billetes por dinero real Invierte en compreoro.com Marley Coffee Un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee Un café para todos 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache para toda la quinta región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Presentaron Sin Filtros Atrevido y sustentable 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 Atrevido y sustentable